En la parte de las áreas, yo lo sacé en los áreas y así como lo puso usted en el documento, ¿verdad? Sí. Y yo estuve sacando algunos datos de la sola. Sí. En algunos espacios no hay, entonces, o sea, no voy a decir como un dato que no pueda decir tantos metros para esta área. Entonces, no sé si nosotros tenemos que hacerlo como a nuestro criterio e investigar lo cual es lo que ocupa para el espacio o si podemos ocultar en otro lado. No, es como una investigación. Usted tiene que asignar un valor a cada función. Sí, la quiere considerar. Algunas, sí, son vitales, no las podemos evitar. Tipo el estacionamiento, ¿cómo lo hacemos? A ver, esto en general, esta es la zona del exterior. Tiene que definir tú si quiere dar una plaza distributiva en el área verde. Le asignarán valores que después, cuando el proyecto va avanzando, tal vez lo vamos verificando, lo podemos cambiar. Correcto, ahora esto es un anteproyecto dimensional. Correcto, ¿me entiendes, Aidy? Sí. Pero sería bueno asignar los valores a todos. Poco a poco, investigate en el material que le he enviado y también en el manual del arquitecto, el Neufer, si no es suficiente para solo. Así puede usar dos referencias y claramente al final me escribe, me comenta los datos de donde, por lo menos en la bibliografía, una indicación de la fuente. Sí, o sea, hay unos espacios que no salen ahí, entonces me quedo como... Sí. Ah, y en esta, en la parte de lo que no sirve, tanto para la zona que va a estar cubierta como para el aire libre, yo tenía las dudas si tenemos que, si tiene que ser la misma área o también puede variar. Usted lo deciderá, usted lo considera, considera tal vez en el espacio al área abierta, puede ser un espectáculo más numeroso, no sé, usted lo decide, tal vez le quiere dar un escenario más grande, o el mismo, o más pequeño de la sala interior. Por eso digo, hay tres hipótesis. Ah, ok. Pero, claro, sí, lo camerino hay que asignarlo, tal vez le lo dé más pequeño, esto, decídelo tú, si quiere mantener lo mismo, o le dé menos, o le dé más. Depende del tipo de eventos que quiere realizar el aire libre respecto al evento que ahora sí, que estáis pensando en la sala cubierta. Sí, tenía esa duda porque no sabía si tenía que manejarse la misma, o podría variar. Puede variar, puede hacerlo más grande en la sala abierta, o sea, la zona del escenario, en la zona del aire libre puede ser más grande, tal vez, una concha, pero hay que pensarlo todo, piensa. Ah, ok. Y Kimberly, ya le ha trabajado en la parte del análisis del carácter como resumido, pero no sabemos por qué no sale la presentación, no sé si ya le pueden comentar en lo que estuvo trabajando. No sé, ¿qué significa no sale? No la puede compartir. Es que lo estoy haciendo, pero no sé por qué no se mira ahí en la presentación. ¿Y por qué no la enví? Ah, no se mira, pero la portata la miramos, nos miramos a seguir. Sí, bueno, entonces lo que yo había agregado ahí era sobre más que todo los elementos naturales sobre el terreno, como hacer la topografía, y pues ahí escogimos el terreno que está cerca de la Plaza Las Hagas, en el anillo periférico. Sí. Y pues tomamos la elección de ese, pues más que todo por el hecho de que es una zona, pues de Teucidarpa, que está como en su punto de desarrollo. Y pues a pesar de eso también hay varias zonas educativas alrededor y bastantes zonas residenciales. Entonces, también otro punto es que, pues de la Universidad Nacional Autónoma, los estudiantes de la Facultad de Música y la Escuela Nacional de Música tienen pues un acceso directo casi a este sitio, ya que hay transporte público que pasa por esa zona, y pues también el acceso nos parece que es bastante fácil. Otro aspecto a considerar también es que, a pesar de que están ahí en la vía rápida, no hay como mucha contaminación acústica, a excepción de los aviones que pasan por aquí, que sí es un elemento que tenemos que tomar bastante... ¿Qué consideramos? Pero pasa 600 metros, es suficiente. Tienes que ver cuánto es la norma. Sí, yo incluso ayer anduve visitando el terreno porque no sabía a dónde... O sea, bueno, a veces uno viendo fotos no se hace una buena idea de cómo es, ¿verdad? Entonces yo visité el terreno y pues la, como le digo, la contaminación acústica por parte del anillo periférico es bien baja. Y pues en el momento que yo estuve ahí no pasó ningún avión ni nada, estuve esperando ahí. Pero nada, ahorita no pasa. No, está todo este problema y casi me imagino que solo tienen horarios específicos, ¿verdad? Y ahora no. Entonces tal vez más adelante podemos tomar una prueba de sonido que donde pues actúe un elemento de contaminación acústica sobre los aviones. Y también otro aspecto que yo tomo, bueno, me parece muy importante es que ahí casi no hay vegetación. Entonces creo que es como un punto, bueno, sería un buen punto de partida para nuestro proyecto, pues tomar en cuenta lo que es bastante área verde porque incluso en todo alrededor hay, pues se mira verde todo, pero es maleza. Entonces darle como un plus a toda esta zona con, pues con área verde sería algo interesante de lograr. Obviamente, obviamente, sí, es un buen tema. El terreno se presenta, no con fuerte pendiente, bastante plano. No, tiene una leve pendiente como en una esquina, pero casi en su totalidad es plano. Bueno, y lo que sí noté yo, bueno, ayer que estuve ahí, fue que con respecto al nivel de la caída sí está un poco más bajo. Sí. Me parece. Pero es mínimo. Y no sé, también me parece, pues bastante importante que el terreno no se encuentra, pues directamente en la vía rápida del anillo periférico, sino que ya tiene, ya cuenta con su vía de desaceleración, que es el desvío para llegar al terreno. Y enfrente del terreno se encuentra un, como un bazar, que hay donde la gente va a comprar como verduras y cosas así, como el que se encuentra en el estadio, allí por el Estadio Nacional. Sí. Pues realmente el terreno, desde mi punto de vista, me parece bastante apto por todo eso que ya le comenté. Solo que no sé por qué no sale ahí. Vale, entonces, ahora la cuestión, como le estaba suggeriendo al compañero, yo le envío, ah, no tengo, ah, sí, lo tengo de Kimberly. Al WhatsApp de Kimberly le envío la, lo requisito, en detalle, escrito en Word, ¿no? Así, empiezate a recopiar el texto integral de cada contenido, que son tres, y preparan la portada. Por primero hay que organizar la estructura del trabajo, porque miro que, si no, andate así, en general, tenete que seguir el esquema. Entonces, de ahí, le invito a recopiar el contenido integralmente, y prepárate toda la portada. Cuando lo copian integralmente, le aparecerán los subcontenidos, yo los llamo así, todo lo que tenete que integrar. Y, entonces, con este esquema, van, como, tachando, ¿no? Y preparando toda la presentación. Porque, claro, todo esto que está contando, tenete que presentar un mapa mental, es, bien intenso, donde se ven todos los... Sí, eso es lo que yo estuve trabajando, pero como le digo... Sí, pero no lo podemos ver, va bien, pero sí, un mapa mental de la necesidad, uno de los problemas de la música, que hicieron el ejercicio en su ciudad, las organizaciones, el sonido, todos los temas o los problemas. Inherente a la música, un mapa mental sería bonito con el terreno al centro, y todos los problemas alrededor de escrito, apuntado, escrito a mano, con la computadora, como quieran. Pero sí, el mapa tiene que ser bien intenso, y si se requieren dos, lo haces en dos partes. Entonces, uno sobre la música, como está descrito, uno sobre el análisis del sitio, después, ¿qué cosa falta? Falta, va a ver, la parte del arquitecto de referencia, un proyecto del arquitecto de referencia. La análisis del usuario tiene que hacer un mapa mental, donde individuan los usuarios, para mí. Y también, una vez que los individuos lo van clasificando, no sé si el público, como lo considero, adultos, jóvenes de la zona, de la población, de la análisis de la población que hicieron los compañeros. O si no, vosotros hacen unas previsiones, ¿no? Sí, porque nosotros vamos a hacer una previsión, una previsión, porque allá pasa un transporte público. Entonces, realmente, los jóvenes pueden tener acceso, hay una cancha de fútbol al lado. Entonces, puede ser una consideración sobre el tipo de público. Los otros usuarios son los músicos, que lo van a dividirse, son músicos de la Universidad Autónoma, o son músicos de la Escuela de Música Nacional, o son músicos así, espontáneos, que pueden utilizar el espacio. Entonces, estos, ¿me entiendes cómo lo van a hacer un mapa mental del usuario? Entonces, estos tres temas son, están en dos contenidos, están todos escritos. Yo les envío, así, empiezas a preparar las presentaciones, y ya empiezan a organizar, ¿eh? Porque sí, falta, están propios al inicio vosotros, algunos están un poco más adelantados. Pero sí, ahora tenéis que acelerar, ¿me entiendes? Sí, sí. Si no, dime. Entonces, esa primera entrega sería como, más o menos, como el formato que ya llevábamos del trabajo anterior. Sí. Que se va a decir que en varios temas. El formato ahorita lo envío en Word, yo ya está en plataforma, pero para facilitarlo, lo mando en Word, así puede copiar cada singola frase, y presentarla, y organiza la presentación. Ok. El tema lo va a estar llenando, claro que hay un proceso morfológico de la generación de forma que no lo empezaron, no lo miro. El análisis de un arquitecto de referencia con un proyecto, un proyecto va analizado bien, con alguna planta, algunos cortes, como es descrito. Entonces, ese análisis sería así como el trabajo también que ya presentamos sobre los centros de música, que eran como siete, parece, que se nos puso un análisis. Sí, aquí son trece, yo les lo envío, son trece, prácticamente son trece problemas, llamémoslo así, trece temas. Y cada tema tenés que contestarlo. Sí, sí. Es el tema del tarjet, ese que le dices, usted no contestó. Por eso yo digo, primero prepárate bien la presentación y consuelo las portadas, toda la portada, o la subportada, divide, articula, ponete el índice, bibliografía, ya empieza a estructurarlo así. Y también los mapas mentales, que no lo miro, que salen las sobraposiciones del análisis, la de la música, que tenés bastante material, que son dos, y la de la análisis del sitio, que tenés la de vosotros, más que todo del grupo que analizó este terreno. Pero vosotros también hicieron consideraciones que tal vez en este caso pueden valerse, como me estaba contando ahorita del sonido, ¿no? Entonces, eso sí lo agregaría en el mapa, pero un mapa, no descriptivo, ¿no? Algo así, algo creativo, ¿no? Una creatividad de vosotros a indicar todos los problemas con una flechita y tal vez los puntos donde eso se presenta. La exposición solar, la orientación, intentar sobreponer todo en un solo plano, esa era la idea, o al máximo dos, y estos son los requisitos del primer contenido.